El Centro Universitario de Asistencia, Docencia e Investigación nace fundamentalmente por dos inquietudes. Una de ellas está vinculada con las necesidades de innovación, desarrollo y promoción y el otro, y fundamental también, es el encuentro y la reunión de los actores que quieren llevar adelante estas inquietudes. Empezamos con una parcería de investigación con análisis musculares y a partir de ahí desarrollamos otras investigaciones más clínicas, o sea, que se transfieren casi que de inmediato al tratamiento de los pacientes. ¡Gracias!